José Manzanares José Manzanares fue seleccionado por una galería de Barcelona con tres americanos a probar suerte en Shanghái durante dos meses y bueno yo la verdad fui con todas mis ganas y con toda mi ilusión en esos dos meses estuve pintando desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche de domingo a domingo me pinté 80 cuadros los americanos fueron en plan de fiesta y de visita y tal se pintaron dos cuadritos eso mi esfuerzo tuvo mucha repercusión una galería china vio mi obra en la M50 la M50 de Mogansan Road y gustó tanto que decidieron hacer al mes siguiente una exposición yo fui para dos meses pero me pidieron otro mes más para poder hacer la exposición pedí permiso a mi galería de Barcelona, me lo concedieron, tiré un mes hice mi exposición en la galería china, se vendió toda la exposición, me hicieron un contrato de tres años y desde 2012 hasta ahora son cinco años que voy y vengo a Shanghái pero ya en Nantung, en Suzhou y en varias otras ciudades se expone mi obra, me buscan por internet cuando ven porque las redes chinas funcionan muy bien en China, el WeChat, el Joukou, el Paitou, el Weibo, hay muchísimas redes chinas y la verdad estoy muy bien mirado me muevo muy bien por China y estoy muy contento lo que pasa es que he hecho de menos mi tierra vengo aquí porque tengo mi familia, tengo mi... y me encuentro cada vez en Linares más triste por eso he decidido hacer este proyecto, me he tirado dos años y todavía sigo luchando e investigando y espero que esto tenga resultados yo llevo mi patria y mi Linares muy alto, cuando yo digo en China tú de dónde eres yo soy de Linares y se creen que eso es un país pero ¿qué país es Linares? No, a ver si algún día se hace independiente ¿no? No, por ahora es una gran ciudad que tiene mucha historia y quiero llevarlo a cabo El proyecto consta de cuatro partes, una es un cuento infantil, otro tiene 28 páginas, otro es una novela gráfica un cómic de 60 páginas que va dirigido a los juveniles y adultos y otra parte es un juego de mesa que he diseñado para que tanto niños como adultos puedan aprender historias jugando que es la mejor forma de aprender nuestra historia, son nuestras raíces es de Linares, es cástulo, es nuestra antigüedad y va dirigido a los colegios y bueno, definitiva para todos los linareses que quieran conocer verdaderamente nuestra historia lleva también una otra parte que es una exposición itinerante que va por varias ciudades de España, incluso en el extranjero donde es una exposición en 3D, de una manera muy sencilla, sin mucha tecnología donde los niños sobre todo van a sorprenderse con las imágenes que se pueden crear de esa forma y conocer así también por otras ciudades y otros países nuestra historia, nuestro Linares de hecho lo he compartido en redes chinas y ha gustado tanto el proyecto que dos inversores chinos van a venir a Linares para ver Linares, conocer cástulos conocer donde ha vivido Imirce y Aníbal y difundir esto en China, llevarse cástulos y Linares a China eso puede beneficiarnos muchísimo porque yo lo que quiero es traerme turismo chino, que son los mejores embajadores hacen una infinidad de fotografías y son los mejores reportajes que pueda haber en el mundo así es que espero tener suerte y que Linares intente apoyar este proyecto que ha hecho un crowdfunding para intentar recaudar fondos porque las instituciones están muy esquilmadas y están muy faltos de dinero así es que he pedido ayuda a todo Linares y toda empresa y todo aquel que quiera aportar una ayuda que se llevarán regalos por cada aportación desde 10 euros pueden aportar este proyecto y se llevarán reconocimientos, se llevarán el cuento, el juego de mesa y el cómic y camisetas y dibujos originales firmados por mí que con el tiempo tiene muchísimo más valor y yo intento con este crowdfunding que el que aporta también se lleve algo, se lleve un beneficio yo quiero que desde mi proyecto, que es una buena idea que Linares tenga otra repercusión que se hable más de cultura, que se hable más de turismo de las riquezas turísticas y mineras que tenemos de los edificios, de las criptas, de los marqueses de la plaza de toros, de cástulos, de las minas, del pósito de cientos de cosas que tenemos aquí que podemos estar orgullosos Úbeda y Baeza, no tienen casi industria pero tienen mucho turismo a raíz del turismo, pues se han creado empresas pues la casa del aceite venden de todo tipo de recuerdos de Baeza hay un trenecito que da vueltas por Baeza y por Úbeda pues por qué no Linares también hacer eso y a raíz de ahí, pues se llenan hoteles se llenan bares, se llenan restaurantes intentar que Linares tenga otra vida otra cara que no se hable del paro y de la pobreza y de la mala situación que hay en Linares yo lo que quiero es que de verdad haya ilusión y que todos empezamos a resurgir de este problema No, no se conoce mucho la historia de hecho hay algunas personas a las que he preguntado así por curiosidad y me dicen que lo que conocen de Imilce y de Aníbal pues es un hotel y un instituto poca cosita más a otros si saben más historia como que es una princesita pero poco más bien poco yo lo que intento es que en la escuela se conozca más la historia en las casas que los niños que son el futuro de Linares le cuenten su historia nuestras raíces a sus propios hijos en el día de mañana y que este desconocimiento pues que no sea tal que de verdad conozcamos lo que tenemos Linares y podamos aprovecharlo pero a nivel internacional que se están encontrando y se están haciendo unos attack muy importantes en Cástulos que viene la National Geographic y hacen unos artículos y que nosotros mismos no sepamos lo que tenemos es una pena por eso he querido hacer este proyecto y desde mi lejanía en China que tengo las puertas abiertas he querido meterlo y que nos conozcan fuera que es donde más repercusión tengo soy más conocido en China que en Linares La verdad es que el mundo del arte en Linares está muy apagado se han cerrado casi todas las galerías todavía queda una en pie que es Cristóbal Bejarano pero no tiene mucha repercusión no están las cosas por el arte no se puede vender mucho porque se entiende que no hay dinero no es como antes que hay alegría para poder invertir en arte y entonces pero no solo en Linares el tema del arte está en toda España ha decaído muchísimo se han cerrado muchísimas galerías a nivel de provincia de Jaén pues estamos como en Linares quizás en Jaén hay un poquito más de ánimo en el tema del arte y bueno se están moviendo algunas galerías y se hace la feria del arte en Jaén cosa que podríamos hacer aquí en Linares pero no se hace nada yo estuve en su momento por sacar aquí un festival de cómics porque yo tengo estoy muy metido en el cómics tengo editoriales tengo eh eh artistas y cosplay bueno tengo todo un elenco de profesionales que podía funcionar muy bien se está haciendo en Úbeda y en Baeza un festival de cómics porque no en Linares no se me ha apoyado se llevó al pleno se aprobó en el pleno pero no había dinero para poder llevarlo adelante entonces esto yo intento siempre sacar alguna idea algo hacer algo por Linares pero está costando está costando trabajo a ver si la cultura se se pega un empujón a partir de este proyecto que estoy haciendo a nivel mundial yo tengo bueno predilección predilección los pintores los pintores los pintores españoles Picasso Miró todos todos los pintores del siglo pasado para mí son un gran referente porque me han ayudado a conocer muy bien el arte ahora hay muchos artistas emergentes y que son muy buenos y bueno está muy discutido esto si es arte o no es arte lo que están haciendo pero la verdad que se está moviendo algo nuevo yo estoy en el lowbrow o pop surrealista que se maneja muy bien y se difunde muy bien en China y en América y en Alemania aquí en España está costando mucho trabajo porque es el cómic y la ilustración metida en pintura y muchos lo pueden clasificar como algo infantil algo bueno se puede decir infantil pero no es así Yoshitomo Nara es un japonés que tiene sus cuadros en los mejores museos del mundo y se están haciendo exposiciones en los mejores países y se cotizan su obra en millones de euros y su pintura es muy muy colorista se puede decir que es algo infantil pero es la línea que hay ahora lo mío es es eso es muy alegre desenfadada muy colorista y bueno si la consideran como algo para decorar habitaciones de niños vale pero lo mío no va para niños sinceramente para mí en la provincia hay varios artistas en el tema de pintura para mí Emilio Maldonado lo tengo como un buen pintor de la provincia de Jaén y es linarense luego tenemos a Miguel Ángel Belinchón que es Belín el grafitero que la verdad es un gran referente éramos miembros de la casa de la casa pintada la fundamos en su momento yo era directivo de la casa pintada y le tengo gran cariño a Miguel a Belín y hemos hemos estado muchos años luchando por la cultura en Linares con la casa pintada ya se disolvió y él va por otros derroteros yo voy por otros caminos pero bueno en definitiva Linares está dando muchos artistas y cada vez se está difundiendo más artistas y se están internacionalizando artistas tienes a a Miguel Chico López José Miguel Chico López que ha expuesto cuatro años en Arco y está en muchos museos de España la fundación Coca-Cola tiene cuadros suyos y es de Linares y lo conoce muy poquita gente es un gran pintor y como él pues no sé en cuanto a cómics tenemos a Pasco de Ángela que es también de Linares y hace unos cómics impresionantes Tengo muchos más proyectos para Linares y para el extranjero ahora mismo me estoy centrando en este proyecto porque es muy bueno quiero darle un gran impulso a Linares todo lo que esté de mi mano por hacer por Linares por los linarenses lo haré pese a que muchos me han criticado diciendo de que mi trabajo mi proyecto no va a sacar a Linares de la pobreza ni de ni de la ruina ni del paro pero yo quiero aportar algo Ueda y Baeza como he dicho no tiene casi industria pero tiene turismo y si eso hace de que vengan se abran tiendas pues con aceite con jamón con camisetas con recuerdos de Linares con bolsitos de Linares de milce de todo esto con un trenecito que de vuelta por las minas por esto por la crista de los marqueses por la plaza de toro por muchos otros sitios de Linares que tenemos tenemos sitios turísticos si puedo traerme ese turismo chino que tengo las puertas abiertas en China si lo puedo hacer y eso puede llenarse bares restaurantes hoteles y que haya más ambiente en Linares pues ole y en vez de que me tiren piedras como han hecho algunos pues que empiecen a reconocer que que yo estoy luchando porque no luchan otros que aporten también ideas y que se muevan como me estoy moviendo yo que me está costando la vida y me está costando dinero y me está costando todo pero no me importa porque algún día estará reconocido el trabajo que estoy haciendo espero